Lava mi alma, lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos, que brindan tu amor, viviendo para ser mí. Levanta de la pena, me quitas el mando, preparas el agua en las rodillas, vente a mí. Me quitas tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma, lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos, que brindan tu amor, viviendo para ser ti. Lava mis pies, Señor, que brindan tu amor, viviendo para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor, lava mi alma, lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies, que brindan tu amor, viviendo para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor, que brindan tu amor, viviendo para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor, que brindan tu amor, viviendo para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor, que brindan tu amor, viviendo para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti.